Hola, soy Víctor. Hola, soy Víctor. Hoy vamos a estar con mis muñecas Play Jam. Hoy vamos a estar con mis muñecas Play Jam. Aquí tenemos a LeBron James, a Buzz Bunny, a Sam Bigotes y el demonio de estas manias. Y el primero que tuvo es Sam Bigotes que hace esto. Miren cómo salta, como si estuviera saltando la pelota y se le quiera quitar a uno de los malos de estrella. Miren cómo lo hace. Y después tuve dos que fueron estos, el demonio de estas manias. Es muy difícil, la estación de fuego. Estación de juego es muy difícil. Miren, ya va un rato, suscriptores. Ya, miren, miren. Vamos a meterla. Mira, se la voy a mostrar. Aquí es muy fácil. Pero el verdadero opuesto es hacerlo mientras gira. Ay, no puede. Ay, ya lo hice. El siguiente. También tenemos a Buzz Bunny. Miren cómo es Buzz Bunny que hace esto. Ya, todo lo que hace esto es haciéndolo así. Así, así. 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 También te puedo decir así. Y el más reciente es este. Y como Buzz Bunny tiene esta palanquita. En vez de hacer eso. En vez de hacer eso. Esta palanquita tiene esta palanquita. Pero tiene la pelota y hace otra cosa. Miren. A otra pelota, a otra pelota, a otra pelota. A la mano, a otra mano. Y estos son todos los que les quería mostrar de mis juguetes. Después ya les invito a suscribir. A les suscriban. Y quiero que lleguemos a la meta de... Vamos a hacer un... Si quieren que muestre otro juguete. Vamos... Van a tener... De dejar su like. Van a tener de ser 10 likes. En el próximo video. ¡Chao!